Buenos días, estamos 8 de octubre del año 2012, mañana la fiesta de Guayaquil pero vamos a trabajar y festejamos en grande el día viernes el sábado y domingo les recomiendo el Museo Julio Jaramillo aquí tenemos nuestra ayudante registradora, fiel colaboradora de Cristóbal Colón y nuestro dibujante parecido a Charles Darwin, dibuja todo bien, hemos puesto en clase diagramas de fase, está la tarea puesta esto es lo que hace Charles Darwin y esto es lo que hace Cristóbal Colón la diferencia es grande aquí están las características de la clase los resúmenes la obligación del museo lo que mandaremos por correo electrónico nuestras ayudantes Frank nos va a ayudar muy bien, Frank va a ayudar también a ustedes en forma voluntaria señorita María Gármila, ¿qué vimos hoy? hoy día vimos todas las políticas del curso se enviaron distintas tareas y se habló de las reuniones en los museos ¿cuál fue la frase célebre que el profesor escribió? si queremos ser mejores que los demás, tenemos que ver más allá que él ¿de quién es esa frase? no sé, no leí bueno, trae un paquetito de chocolate por no grabar José Martín ¿qué le pareció la clase? muy buena ingeniería ¿en qué muy buena? no hemos bailado, no hemos cantado no, pero se dialogó y ya, la clase la hacemos todos nosotros, ¿no? y el chocolate es para obligarte a que registres todo ¿qué es la ingeniería? es mover mover, ¿qué cosa? es materia o energía a ver oye, vamos a poner una nave en el espacio en Marte ¿qué vamos a mover? materia, energía, comunicación y también movemos información la ingeniería, mientras más compleja, más mueve pero usted trae chocolate, mi hijita ¿y qué más en la ingeniería? sobre todo ¿qué más sobre todo? para usted, chiquita saber seguir instrucciones bien felicitaciones a todos esperemos que nos acompañes todos o no se olvide la ingeniería es saber seguir instrucciones por eso hay que poner todas las unidades cuando comenzamos y la instrucción mayor la próxima se sienta en pareja, ¿no? a ver antes que quede registrado los que no contestaron hoy día traen chocolate gracias